Cuando tomo tu mano Siente alivio mi corazón Y en mis labios tu nombre está Con un canto de amor Cuando miro tus ojos Y tú esquivas mirarte en mí Algo escondes adentro a ti Y eso me hace sufrir No hay una gran soledad Por tu amor Quiero vivir y sonar y volver a empezar Porque no quiero más Por tu amor a encerrar y no llorar Quiero borrar tu recuerdo Y romperlo en pedazos Volviendo a empezar Cuando miro tus ojos Y tú esquivas mirarte en mí Algo escondes adentro a ti Y eso me hace sufrir Tengo una gran soledad Por tu amor Quiero vivir y sonar y volver a empezar Porque no quiero más Por tu amor a encerrar Por tu amor me ha llorar Y quiero borrar tu recuerdo Y romperlo en pedazos Volviendo a empezar Y volviendo a empezar Y volviendo a empezar Y volviendo a empezar Y volviendo a empezar